¡Ay! ¡Arriba el Buchitepe y su carnaval! Señor de las agonías, patrón del Buchitepe Lo más bello y más hermoso que mi pueblo ha de tener El 25 de abril es tu fiesta principal Todos tus hijos los tienes de rodillas en tu altar Son hermosos los castillos que se queman en tu honor Señor de las agonías, mándanos tu bendición Señor de las agonías, te ayudaste al general Te quiero por milagrosos Y no te podré olvidar ¡Ay! ¡Arriba el Buchitepe, sí señor! Por acorridas de toros y su bello carnaval En todo su alrededor nadie nos podrá igualar Tus montañas son hermosas Tus cigales un primor Señor de las agonías, te adoramos con fervor En tus campos pintorescos y tus tierras equidales La cubren con sus rebaños y sus hombres tan cabales Sus casas que son de Texas Sus mujeres un encanto Que vivo en Buchitepe A quien yo le estoy cantando En tus Satanás, te adoramos con formación En tus padres, te dieron cuenta ¡Suscríbete y suscríbete! Gracias por ver el video